¿Por qué está bravo? Manuel Pollo, guay. ¿Por qué está bravo? Claudia, Claudia. Vámonos. Me regaña mi mamá. Vámonos para el río. Yo. Elenita, vamos al río. No, lo voy. ¿Por qué? Ah, pues lo vamos a robar a Marcelinito. No, yo, yo. Vámonos. Claudia. ¿Ah? Claudia. Vámonos para el río. No, nosotros lo vamos a defender. Vámonos. Café, café. Vámonos. Que no sepa la Elenita. No. Sepa. Elenita. Vámonos, Elenita. Vamos a robar a Marcelinito. Venga, Elenita. Ay, qué gracioso. No, no, no. No vayas a morder, Firulay. Su chiquito. Elenita. Venga. Vamos a robar a Marcelinito. No. No. Claudia. Vamos, Marcelinito. Vámonos. Venimos por otro lado. Marcelinito. Elenita, lo vamos a robar a Marcelinito. No. ¿Los da permiso? Sí. Vámonos, Marcelinito. Vaya, ya dijo que sí. Vámonos. Ya dijo que sí. Vámonos, ya dijo que sí. Vámonos. Yo, yo. Me corté a la tina. ¿Y la tina? ¿Dónde anda la tina? La tina. La tina, la tina, la tina. La tina, elenita. Te fue para allá, por el río. La tina. Para la puebla. Para el río. Para la ingresadela. Ah, y la de la chola. Ah, pues escapémoslo nosotros. ¿Nos vamos nosotros? No. ¿Por qué? No, yo no voy a ver viejo. Uy. Elí, elí. Vámonos. Uy, yo no voy a ver. Elí, elí. Vámonos, elí, elí, allá a la quebrada. Allá a la quebrada, vamos. Vámonos, allá abajo. No, regaña a mi mamá. No regañas. Ágale espollo. Elí, 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 elí. Elí, 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 elí. Pero va a ir usted, va. Sí, elí. ¿Va a ir con nosotros? Sí, elí, elí. Vamos a recoger los trastes. Vamos a lavar cafecitos. Cafecitos, señora. Cafecitos. Ya va a comer pastelitos ¿Pastelitos yo? ¿Pastelitos? Yo comí el chamaco ¿Qué va a hacer? Deme Voy a ganar Deme Deme pisto Lenita Deme pisto ¿No me va a dar? No Ah, pues me voy Ya me voy ¿Me voy? ¿En serio? Tiene pisto Que vaya a ganar, Lerito Deme un dólar Deme un dólar Voy a ganar No le vuelvo a pedir Son bromas, Lerita Son bromas ¿Oye? Guarda el pistillo Que vaya a ganar, me dijo Señor bendito Ya no le pidió nada A esta villa no le dé Porque esta no paga Ni aunque le busque prestado No le dé Porque no paga A mí me dé Y no me paga Usted tampoco no paga La mamá clavida ¿Qué pasa? La Cicito La Vilma ¿Quién es la que hace trampa para no pagar? La Vilma La Vilma La Vilma Vilma, Vilma Vilma ¡Vilma! Mándale un saludito a Don Rigo Dios Saludito a Don Rigo Saludito a Don Rigo Saludito a Don Rigo Y él también a usted Le mandaba saludos Vaya, están muy bien recibidos los saludos Gracias Saludito para él ¿Y lo estamos esperando? ¡A Vácilo! La Vaca Llorona La Vaca Llorona ¿Qué piensas que corren? No, no se corren Dice Marcelinito La Vaca Llorona Estamos esperando la vaca también Sí Estamos esperando la vaca Que nos prometieron por ahí Saludito dígale Saludito 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 Sopa De todos modos Va, bicha Dejela La Vaca Llorona Glenda, Glenda Golza Me comí a la Glenda Vaya, pues Gaseosa 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 Tortilla Coneja ¿Quién es coneja aquí? Aquella, bicha Aquella, que vaya Coneja Entonces, hacemos trato, Lenita No, tampoco Vaya, pues ¿Por qué le pedí a Lenita? La Salenita La mamá india Ay, ay, ay ¿Qué le duele, pe? Tamales, querido, yo ya Tamales Tamales de pollo Ay Tamales de pollo Pastelitos, mejor Pastelitos 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 Sí, pastelitos Me llevo la mesa, Lenita Mesa Buena tarrada detrás se tiene, me Ya la voy a lavar Claudia Claudia Vámonos, mañuelita Claudia Claudia María María María, María Apurate, María María, María Apurate, María María, María ¿Qué pasó? Vamos, café Claudia Bañate, María María, María María, María María, María María, María María, María María, María 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 María, pero no hay chaco Chaco María, ¿qué te andas buscando? ¿Y algún chaco? Chaco María María Café María, bonita Bonita Una risada Una risada se tira Como quien dice, no lo dijo Papay Vámonos, mañuelita Cafetito Véngase Cafetito Hoy sí, vámonos Despacio Yo, María María Gorda María Gorda No, no hay nada Mamachonga Pache Espérenlo Mamachonga Vámonos, Helenita Véngase Mamachonga Con cuidado, Helenita Con cuidado María Café Ahí va la María Café Café Mamachonga Huele a pepa Mamachonga La Vilma Está cerrando Vámonos, Helenita Con cuidado No me voy a caer Margelinito Oye, va a comer pastelito Margelinito La mamachonga Tal vez a la hora Que esté en los hoteles Viene Veá, Helenita Sí La mamachonga Como ya es tardecito Tal vez no van a tardar En venir La clara Caracafema Caracafema Vámonos La mamachonga La mamachonga Vamos a lavar unos trances Margelinito La mamachonga La mamachonga A ella A ella Vámonos Margelinito Café Vámonos Caracafema ¿Quién es Caracafema? La mamachonga Pasen Pasen Vamos a sacar Que esto no lo pez machiche Va a joder Vámonos Llévenle la manito Pasen 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 La mamachonga Margelinito 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 Se juega la perra Margelinito ¿Quién se juega? La perrita ¿Para dónde se juega? Pase Ya le vamos a dar cafecito Yo, yo Amatorna La mamá dulcera ¿Quién es? Dulcera La mamá dulcera Mira ya llegaron aquellos Manuel Toyo Catista Cafecito Pastelito 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 Con juguito 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 Pago, chical Capiota Pestado, pescado Pestado, pescado Amor Ese Más 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 Manuelito ¿Qué pasó? ¡Tamales de pollo! Ya vamos a coger tamales Más 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 Ya vamos a hacer pastelitos manjerinito, pastelitos, 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 pastelitos. Mire, usted mira a Jerimoa, que anda con sus chacales, con sus chacales. Chacalines, chacalines. Es fan de Jerimoa, porque es chacal. Chacalines, me cuidemos. Ay, chacalines, no hay. Vaya. Vaya en el pueblo. El que? Chacalines. Chacalines. Todos los días, lunes. ¿Qué le pasa? Porque aquí es Ciudadolores. Ah, usted dice que en el pueblo, yo pensé que estaba hablando del pueblo. Ciudadolores, en el pueblo. Sí, así dijo. Fue el pueblo. La pueblo igual. Lo detiene ahora que le van para abajo. Vea. Se enojó a la amarilla. Matilde. Helenita, vamos a lavar. Matilde. Para que descanse. Pan cielo. Pan cielo. Pisa. Me llueven primero la canasta para ir poniéndolos ahí. Aquí. Y yo. Voy lavándolo yo el agua. Alita gorda. Alita gorda. Saludos para don Rigo, diga. Rigo. Saludos, dígale. Ah, Rigo. Don Rigo se ve que sí quiere bastante. Sí. Y ve la precia que le tiene. Sí. Helenita se va a bañar. No, yo no doy pata. Sí. Yo no doy pata, dije. Entonces, ¿no se va a bañar ahora? Dije que al novio le hago pistola. No, pues andamos pistola, Helenita. Vamos a subir un novio entonces que le hace pistola. No, papi. Acá hace el jabón. Ahí está. Le entierro. Oiga, sandía rojita, vija. Sandía rojita. Sandía gorda. Sandía gorda. Sandía gorda. Sandía gorda. No la escuché. No la escuché. Ya dije, ah, porque dijo ella que el novio le hago pistola. Le dijo, vamos a conseguir un novio que lo dé pistola. Le dijo, vamos a molesto. Como ella dijo a Luis. ¡Claria! Marielito. ¡Maria! Los cebollas y los chiles. Los cebollas. Los cebollas. Bye. Qué rápido llegó el verdurero aquí. Claro. La papa, la papa, la papa. Mamá, pídeme el ejote. Mamá, pídeme el ejote. Papá, papá, papá. El verdurero llegó. ¿Llegó el verdurero? ¿Llegó el verdurero, carcinito? 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 Peppa, yo. Una libra por dólar, porque están caras. Así lo está mandando ya. Una libra y cinco ondas. ¡Café, Hernando! Y ya te acuerdas que está cinco libras por dólar. Qué puñe, papa. Están pesando más el trabajo. Están pesando papa y gente que más el trabajo. ¿Cómo así? Que se caen hasta la pesa. Por no tener el tanteo, mejor va el dólar. ¿Cómo, María? Si da el poco y compra caro el quintal, ¿y cómo le va a dar? Pues compra y me vende, mamá. Pero si no le queda nada. ¿Se vuelve a comprar? Está tardando tiempo, está pesando papa. Mire, el problema es que todo está caro. Sí, de verdad que sí. Todo está caro. Las sandillas valían dos dólares, valen cinco dólares. ¿En qué? Las sandillas. Miren, ¿quieren ir a comprar sandillas? ¿A dónde? Allá abajo venden así, a bodar así. ¿A dónde? Abajo. ¿A dónde abajo, pues? En el bar. Tantos abajos que hay. La lenita. Vamos a traer, pues. ¿De verdad? Para llevarme una cinco. No, pero no saca todos los tíos. Ahorita creo que está sacando. Ya, ya para la caja. ¿Será? ¿Pero no es de la rayada? No. La rayada no le va a matar una vez. Pero pide que sale dulcita la sandilla. Que te dice que a dolar no sea como, la verdad. No, ya dijiste que a dolar. ¿Me la vas a sacar a dolar? Sí, a dolar. Sí, a dolar. No sé, como, pero... Un y algo, un dos de algo así, andalas andillas. Ya va a sacar de largo. No, no sé, porque yo no juino con mi mamá, pero algo así andalas andillas, pero no sacara. Mira. Mira. Con tal que salga rojita no está cara. Y lo bueno es que es recién sacada de la cabilleta. Es recién sacada. Está acá. Aprovechen ahorita que... Está más más claro. ¿Qué pasó, pues? El cafecito. ¿Quiere cafecito? ¡Cafecito! ¡Lardia! Bueno, pues, entonces, amigos, aquí nos despedimos con Marcelinito y Elenita, así que pendientes para un próximo video. ¡Bueno! ¡Bueno, Santito!